Oh, girl, tú siempre serás pa' mí, y yo siempre seré pa' ti, oh, no, 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 no Si yo pudiera vivir otra vida más, más, baby, yo la viviría aquí Se quita de ti, al lado tuyo Si yo pudiera vivir otra vida más, más, baby, yo la viviría aquí Se quita de ti, al lado tuyo Si yo volviera a nacer, yo volvería a enamorarme desde kinder Subir hasta tu casa en bici pa' llevarte el Inver Invirtiera un par de pesos en ti de los que mai me brinde Y siempre te cagaré el bulto cuando suena el timbre Yo tu fiel acompañante, enamorado pero arrogante Chequeando estos cabrones que nadie me pica alante Por si un día me pasa algo, solo quiero comentarte Que yo era tu fanático desde antes de ser cantante Tu mi amor, inarrancable, mi pasión inolvidable La vida es solo una y en verdad no veo viable Que me espere, recuerda cuando el tiempo se acelere Que nuestros amores nos matan pero no se mueren La vida solo es una y yo sé que no habrá nadie como tú Que me vele y sea mi otra mitad cuando me acueste La vida solo es una y yo sé que no habrá nadie como tú Que me vele y sea mi otra mitad cuando me acueste Beba yo anoche tuve un sueño fuerte alucinando que yo estaba muerto Buscándote por todas partes como un encubierto Me senté y me recosté sin una piedra boquiabierto Pa' ver cielo blanca, nieve de un beso caigo despierto Juro que quise encontrarte a verte y dialogarte Y si me llega la salida es la vida vuelvo a buscarte Eres un arte de esas que es un imposible valorarte Y si no es en esta vida es la otra es que voy a amarte desde cuna Yo me senté y le prometí a la luna que si muero y vuelvo a renacer No quiero a más ninguna que me llene después de los conciertos En los weekendes y que de un amor real de esos que nunca me empecen No, 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 no Si yo pudiera vivir otra vida más, más baby yo la viviría aquí Se quita de ti al lado tuyo Si yo pudiera vivir otra vida más, más baby yo la viviría aquí Se quita de ti al lado tuyo No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina